En más información, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, estuvo este miércoles 30 de junio en la ciudad de Puebla. El motivo, bueno, pues el último día de campaña del candidato de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle, y le reafirmó su apoyo incondicional antes de las elecciones próximas y bueno, pues también estuvo abarrotado el centro de convenciones en donde realizaron este acto multitudinario. Liliana Gómez, nuestra reportera, tiene toda la información. El candidato de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle, en compañía de su equipo de trabajo y del jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, dieron por terminada su campaña proselitista. Apoyamos a Rafael porque es un pueblo honesto y no nos estaríamos aquí. Lo apoyamos porque conoce el Estado, se conocen todos los municipios del Estado. Lo apoyamos porque es el pueblo. Marcelo Ebrard reiteró que apoya a Rafael Moreno Valle por ser un hombre honesto y que conoce a la perfección en el Estado de Puebla. Ante la cuestión del alto índice de violencia que se está generando en todo el país a causa del crimen organizado, esto fue lo que comentó. Queremos un gobierno con la mayoría, como venimos ustedes, para que la gente se viva todos los días y para que nuestros hijos, la familia, los venidos y lo diferente. Cuando menos dejemos de nuestros hijos a otro Estado de Puebla y que sea Rafael que no haga, que sea Rafael el que construya al Estado de Puebla que creemos. Asimismo, el candidato ofreció su discurso ante seguidores que lo felicitaron por su cumpleaños y donde Moreno Valle señaló los actos en los cuales su adversario Zavala había ultrajado la ley. Quiero agradecerles un gobierno honesto, eficiente y cercano a la gente, porque estamos cansados de ver funcionarios que como cambian de puestos, cambian de casa, como cambian de puestos, cambian de casa y a veces cambian de servicio. Funcionarios como Javier López Zavala, que se compró una casa con tres millones de pesos en efectivo y que no nos puede decir de dónde se cayó el dinero. Funcionarios como López Zavala, que cuando fue secretario de Gobernación, hizo que contrataran a su hermano Vilibert en la Secretaría de Seguridad Pública y a pesar de que no tenía ni preparación ni experiencia, le pagaban un sueldo de 60 mil pesos mensuales. Funcionarios como Javier López Zavala, cuyos padres eran muy descapacitos. Su padre era un arganil que ganaba 14 pesos de años, hasta que su hijo Javier entró a trabajar en el gobierno. Desde entonces han comprado 26 propiedades. Por último, el candidato a gobernador por Casa Puebla, Rafael Moreno Valle, pidió a la gente mantenerse al pendiente de la jornada electoral de cada una de las casillas este 4 de julio. Con imágenes de Ricardo Muñoz, información Liliana Gómez, para Puntoal TV.